¡Hey! ¿Qué tal gente hermosa? Mi nombre es RobbyGames y bienvenidos a un nuevo video de UNDAO. Bueno, recordando un poquito como ha sido el video anterior, que ha sido un poco de recolección de alimentos, materiales, lo que a mi parecer es importante, que tampoco es que digamos sea el mejor jugador, no es que yo sepa hacer demasiadas cosas. Pero, sí sé lo básico, ¿no? Como para sobrevivir, cosas que me he dado cuenta a lo largo del juego, lo que he ido haciendo y no he podido hacer, y con lo he descubierto después, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, espero que les haya servido el anterior guía. Guía, si se puede decir guía o tutorial, no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, con lo aprendido en lo anterior, sabiendo un poco de la recolección de materiales y utilizándolos en la refinación de materias primas, como vamos a recordar, es en este lugar, la refinación de materias primas. Vamos a meter un poquito de estas cositas. Con esta base, ya bueno, vamos a ir un poquito en este video, a lo que es el tema de la fabricación de las armas y armaduras, al menos como mención, para saber dónde se hace y cómo se hace. Para que sepamos un poquito a qué va dirigido el tema de las materias primas. Tampoco es muy complicado, así que esto es algo un poquito más cortito, algo que no causa mucha... ¿Cómo se le puede decir? No es muy complicado, así en resumen. Así que, repárate, el día de hoy vamos a explicar un poco de armamento y armaduras, un poco de cocina y... Bueno, eso no lo puedo disparar, pero un poquito de lo que es el comercio. Una parte de lo que he entendido de lo que es el comercio. Pero eso solamente lo voy a mencionar así, de manera general. Si nos da tiempo en este video, vamos a hacer una pequeña misión o algo por el estilo, que son de los eventos... No sé cómo se entra muy bien a los eventos, pero vamos a descubrir en este video. Y bueno, vamos comenzando, ¿no? Primeramente, la parte de la elaboración de las armas y armaduras se hace en lo que es, en el momento, la mesa del banco de trabajo. Este banco de trabajo. Cualquier cosa, eso se puede fabricar acá, en el banco de trabajo para las construcciones. Si no me equivoco, es en... Producción. Producción. Acá. Banco de trabajo de construcciones y banco de trabajo de las armas. ¿Ok? Lo básico es acá, madera, piedra, base de reparación, madera, piedra, estación mecánica, madera, piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes fabricar cualquiera de estas cosas, simplemente te limita el tema del nivel del personaje. Así que no hay ningún problema, tú solamente vas subiendo de niveles, con el tema de misiones, con el tema de farmeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas mejorando un poco las habilidades de tu personaje, si se puede decir así. Ahora, vas a abrir un poquito acá, perdón, estoy un poquito, un poquitín apagadillo. No por nada, sino porque ya saben las típicas cosas de la mañana, en las que, en las que te hablan por donde por otra cosa, que si la puerta, que si otra vez volver acá, que si otra vez la puerta, justo cuando después las ha abierto, y otra vez vuelves acá, y que si te llaman para decirte, ah, sí, esto, sí, lo otro, y no sé qué, y bueno, tú dices, ok, 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 y te dicen, voy a buscar esto, y no sé qué, oh, te hago en la madre, ¿sabes? Y haces esto, hacer otro, hacer otro, y entre medias estás dejando el personaje aquí, y mira, la vida que tengo, es la mitad, porque me han estado rompiendo los jabalís, y los zombies, porque he estado como tal cosas. Bueno, cosas aparte, mis quejas, mis quejas de la vida. Bueno, para el tema de las armas, hay que ver un poquito el tema de los materiales procesados, o refinados, y los materiales que conseguimos en distintos lugares del mapa, ¿ok? De momento, solamente vamos a poder hacer armamento de nivel 10, porque no tenemos materiales para armamento de nivel 20, si se dan cuenta, necesito tablas de madera, que se llama aleación de hierro, cuero rudimentario. No son muy complicados de conseguir, si no me equivoco, el banco de trabajo, si las puedo conseguir, sí, pero vamos a empezar en este capítulo, bueno, este video, con las armas de nivel 10, ok, no me cuesta nada gastar esos materiales, así que, vamos a empezar con armas de nivel 10. A ver, yo no sé cuál de estas dos tengo, vamos a revisar cuál de las armas. ok, perfecto, entonces, la que vamos a fabricar, va a ser, el fusil de Akalto, Ak-47, ok, para su elaboración, ya saben, necesitamos mineral de hierro, cuero de animal andrajoso, cortes de cedro, semillas de rino común, este crafteo, se puede decir así, la elaboración, nos da probabilidades de calidad, en estas armas, probabilidad del 80%, de obtener un fusil, Ak-47, si no me equivoco, es esto, si debe ser común, el color azul, para que se entienda, un poquito, y bueno, aquí nos especifica un poco, las propiedades que tiene, daño base, cadencia, cargador, 15% de que sea un poco más alto, el nivel, digamos que épico, si no puedo decir épico, con lo común, el color lila, daño base 112, cadencia y cargador, se mantienen, etcétera, ya lo vamos acá, y un 5% de obtener, un arma legendaria, que es el color dorado, daño base aumentado, y la cadencia y cargador, se mantienen, esto solamente son probabilidades, veamos que nos toca, casualmente nos puede tocar, algo mejor, 3, 2, 1, pa'un, bueno, nos dio algo común, podemos gastar, para ver si nos da, algo común, o de suerte, si nos da algo épico, nunca tengo suerte, pero quien sabe, puede pasar, sin embargo, no sé si quiero gastar, para dos de estas, nos vamos a su fusil, vamos a su fusil, de que modos, igual lo voy a tener guardado, no sé, no pasa nada, así que vamos a hacer, una elaboración de su fusil, también, para ver si nos da, un poco de nivel más alto, a ver, suerte, suerte, no hubo tanta suerte, pero bueno, esa es la manera, de andar, casteando este tipo, de cosillas, el resto, por ejemplo, esta, esta, que son la elaboración, de las armas, en las pestañitas, de la derecha, tenemos la parte, de la elaboración, de los distintos materiales, que necesitamos, para la elaboración, de las armas, ok, elaboración de armas, o elaboración, de accesorios, están los accesorios, para las armas, si no equivoco, los accesorios, los vemos, en este apartado, vamos, al menú, acá arriba, al diamantito, y al equipamiento, nosotros tenemos, ahora mismo, un fusil de asalto, HK416, que se puede andar, mejorando, con este tipo de cosas, el revestimiento, de la fuerza, de la lesión, no me acuerdo, como se consiguen, lo voy a, lo voy a recordar, un poco, pero sin embargo, en algunas misiones, varias misiones, o simplemente, por subidas de nivel, te van dando, recompensas como esta, o si recuerdan, en la parte anterior, andábamos, encontrando, digamos, que recompensas, a lo largo del mapa, después de talad, después de picar, etcétera, habían como recompensas, ocultas, que nos muestran en el mapa, ok, en el piso, si se acuerdan de eso, esos lugarcitos, también, te dan, ese tipo de cosas, en algunas veces, tampoco, puedo decir de todas, y, acá está, aquí están los accesorios, que vas a poner a tu arma, conjunto de armas de fuego, accesorios, daño, más cero, perforadora, más cero, etcétera, 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 ok, hay que ir dándole, pulatas, empuñaduras, cargadores, receptores, cañones, pero de boca, mira, terapópica, telescópica, etcétera, 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 cuestión de andar, dándole un poco más de daño, y ahora, un dato curioso, es, si no me equivoco, si, por ejemplo, a esta arma, yo le pongo accesorios, todos, completos, bien, mejora, la mejora se completa, me van a pedir de nivel 2, después, ok, me van pidiendo el nivel 2, etcétera, etcétera, y nivel 3, y así, si no me equivoco, esos accesorios, cuando tú tengas otra arma, de mayor nivel, ok, esos accesorios, se van a traspasar, a esa arma, hasta donde tengo entendido, ese es el detalle, ok, no estoy muy seguro, de cómo funciona, pero, lo vamos a probar, más adelante, tal vez en otro video, porque también, yo estoy un poco, pelado de materiales, no, así que, esas cositas, son las que vamos a ir viendo, a lo largo de, los videos de un down, aparte de tontero, un poco, ahora, la elaboración de armaduras, es básicamente, igual, te muestran aquí, a un costado, el tipo de materiales, que necesitas, escambarra, tengo un ser al parecer, y necesitas, digo, bueno, también te dan las probabilidades, del 15%, 5% y el 80%, en comunes, etc., etc., son equipamientos, que se sirven bastante, para el, para el tema del cuerpo, no básicamente, son armaduras, que vamos a hacer, son armaduras, así que, vamos a ir mejorando, vamos a probar, para craftearnos, el tema de los pantalones, ¿no? de pantalones, este tipo de camas raras, no sé, cómo, conseguirlo todavía, ahora mismo, estamos en nivel 20, vamos a hacer nivel 10, vamos al tema del nivel 10, lo voy a construir, tabla de madera, ovillo, vamos a ir a la chequeta, tabla de madera, necesita, puedo hacer, cuánto puedo hacer, 14, vamos a fabricar 4, 4 tablizas de madera, y ovillo, también creo que necesito, verdad, vamos, aquí están, todos los materiales, procesados, o refinados, los estás utilizando, en esta parte, en este tipo de elaboración, todavía no voy a hacer eso, vamos a, fabricar 4 ovillos, me parece, necesita más fibra vegetal, y yo no tengo suficiente, lo cual me molesta, pero bueno, lo vamos a comprar, tal vez, ostras, acá, acá, voy a fabricarme 2, voy a fabricar 1, evidentemente, a ver si hay suerte, a ver si hay suerte, no, no voy a hacer, pero no, básicamente lo que es, puedo también hacer, ostras, puedo también hacer esto, cual más necesita 1, 1, 1, voy a hacerme esta zapata, mira, mira lo que tengo, te digo, pantalones tácticos, pling, bueno, como, y los zapatitos, por último, no está mal, no está mal, me gusta, perfecto, perfecto, ahora, estos son los que nos vamos a equipar, evidentemente, también está en la elaboración de drones, esto no sé muy bien cómo funciona, pero también se hace unos castellos, ok, para el tema de los chips, y todo eso, los materiales que necesitas, etcétera, 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 y los drones que puedes elaborar, estabilidad, si quieres añadir un núcleo, no sé qué, no sé cuántos, eso lo voy a averiguar para después, después voy a andar, viendo ese tema de los drones, pero, en todo caso, igual el tutorial, te lo va dibujando, de manera más fácil, ok, así que, para cualquier cosa, si te voy a rever el tutorial, si lo quieres saltar, igual yo voy a ir viéndolo, y averiguándolo, cómo se hace el crafteo correcto, ok, ahora vamos a ver el tema de los, aquí está, perfecto, quiero equiparme esto, de un grato, y cuando lo equipes, deseas continuar, sí, hay una cosa, el equipo, dice que se va a vincular, a mí, en cuanto me lo equipe, ok, cosa, que es buena y mala, quiere decir, que no lo voy a poder comerciar, ok, eso para que quede claro, no lo voy a poder comerciar, de momento, no voy a equiparme, estas dos armas, para que les muestre un poco, cómo es el tema de, de la vinculación, con esta, así que, bueno, vamos a equiparnoslo, ahora, equipado, sí, bling, eso lo voy a desmontar, no lo voy a dejar ahí, de momento lo voy a dejar, equipar, sí, y equipar, sí, sí, acá que se, escamara a la vez, tengo escamara, no sé para qué, pero tengo, si los vegetales tengo pocas, ah mira, he ido, era un poco consiguiendo materiales, y estas cositas, que te dan en algunos eventos, a veces de recompensar, por entrada al servidor, tienen distintos tipos de escamas, que te dan, probabilidades de obtener, alguna de estas escamas, claro, tengo tres, tengo caja de grabación, de equipamiento, también que me las han obsequiado, donde nos dan metal raro, y escamara, todo para fabricación de armas, etc, etc, cajas de municiones, que también me las han regalado, o he ganado, y etc, un poco más, para que se sepan, para que se lleva, tengo demasiados de estas cosas, no quiero guardar, necesito un armario, de cosas para guardar, vale, una vez entendido, el tema de las armas, y armaduras, vamos a ver, el tema de comercio, previo a hacer el, lo que son las comidas, el chef, vamos a ir al botón de comerciar, donde tenemos tres apartados, donde podemos ver, no, este, estos son los carritos, el 6, la venta, agrega un objeto a tu derecha, para que haga la vista de venta, donde lo podemos vender, por ejemplo, quiero vender, dientes de animales, materiales, etc, 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 el precio recomendado, que te dictan, es de 20 moneditas, te la van a comprar, en el mercado del juego, si me equivoco, por 20 moneditas, tú le das, 26, por ejemplo, o puedes aumentar a 28, estás aumentando el 40%, al parecer, del precio recomendado, así que, bueno, al menos, hasta donde yo he visto, no puedes ponerle menos, si en vano, pierdes dinero, no puedes ponerle, el mismo precio, porque, prácticamente no ganas nada, así que, lo mejor, es ponerle, hasta un 20, o un 30% más, ok, podemos, en este caso, venderlo, a ver, la cantidad de 5, costos totales, este costo del servicio, lo estamos ofreciendo, para que se ve, alguien lo comprará, no lo sé, tal vez si, tal vez no, clarita será, no pasa nada, para las compras, vamos a la parte de aquí abajo, vamos viendo, que, en la mayoría de las cosas, con todo, así por el tema de las, no, al más alto, momento, todo, eso de la venta, tiene mejor, el precio de la venta, si se dan cuenta, yo no tengo oro, para comprar, pero, aquí se muestran, las distintas cosas, que hay a la venta, el anuncio, cuánto dura, se equivocó, un día, tres horas, etcétera, o una hora y tres minutos, perdón, y el precio que tienen, son caras, lo venden, muy caro, pero tienen por qué, son, equipamiento épico, ok, ahora vamos a adentrarnos, un poquito, miren las armas, aquí están, las armas que se pueden vender, vamos a ver, el tema de, los legendarios, a ver, a ver el precio, mira, acá vamos con épicos, 19 mil, 20 mil, 30 mil, y en los legendarios, empezamos a subir, 30 mil, 32 mil, 35 mil, estos módulos de chip, son muy importantes, 50 mil, 60 mil, madre mía, 80 mil, 125 mil, 300 mil, mira cada cosita, que tienen, 300 mil, armadura anti explosión, estas cosas, bueno, y en el gremio de comerciantes, también, que se puede andar comprando, este gremio de comerciantes, es para comprar, algunas cositas necesarias, que ganas con, que ganas, estos billetitos, que se ganan, en los eventos, si no me equivoco, eventos y subidas de nivel, en algún momento, no se ganan, así por así, pero es más que todo, en eventos, bueno, puedes comprar, este tipo de cositas, tienen un límite diario de compra, y esto, claro, ya sabes que, te sirven, para el tema de las, de los crafteos, la mayoría, de los casos de las armas, planos de accesorios, que van a ser muy útiles, para los accesorios, de las armas, así que tenganlo muy en cuenta, y bueno, estas cositas, para las mejoras, de las armaduras, a ver, lo voy a mostrar, el tema de la mejora de la armadura, un el carburo de silicio, estas partículas de carburo de silicio, cosa, cosa varia, ok, eso, es en cuanto al comercio, un poco de, un pequeño vistazo, ok, lo único que me causa extrañeza, es esto, porque no puedo ofrecer, esto no se puede ofrecer, porque evidentemente, ya estaba vinculado a mí, así que, un momento, un momento, esto es tanto la muchacha, estos son azules, es mejor el azul, creo, más seguro, pero esto, no lo podía vender, tampoco es, mostrar, no, pero si quiero vender, quiero vender un arma, porque no puedo, esto, creo que solo puedo vender, el otro tipo de arma, extraño, vamos a quitar esto, este triangulito, me pone, duda, no, 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 queremos ir al comercio, extraño, voy a averiguar un poco mejor, cómo se hace ese tema, de la venta, y el comercio, pero esto ya está, por ejemplo, vinculado a mí, creo que ya está vinculado a mí, no se puede reutilizar, y es lo que me preocupa, esto debería poder, mostrarlos para la venta, pero creo que no se muestran, porque no tienen, prácticamente mucho valor, así que bueno, de momento ya, se ha visto lo importante, que es la, el desarrollo, del tema de las armas, y las armaduras, ahora, puede haber una mejora, en las armaduras, si no me equivoco, eso lo vamos a ver, en el tema del menú, habilidades, drone, ropero, no, no, equipamiento, acá está, armas, armaduras, se puede mejorar, se puede mejorar, cómo puede mejorar mi armadura, mejorar, mejorar, la mejor es extraña, el costo de la mejor es, pero, no es solo eso, créeme, no es solo eso, extraño, no es solo, pero no se debería mostrar, la operación, mochila superpensa, Ay, 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 ay Bueno En fin Tengo fachos Tengo fachos en la Matrix Debería poder mejorar Pero es que a ver Yo tengo esto Tengo esto Y a ver Esto lo voy a abordar Perdón Tengo que hacer un poco de tato Esto de hecho lo voy a abordar Esto de hecho lo voy a abordar Esto no Esto también localizador de precisión Perfecto Ahora lo que quiero sacar es A ver, por ejemplo, voy a sacar este Necesito placas normales Estas placas Vamos a retirar siete Debería poder hacer una mejora Lo que es mi equipamiento Puedo mejorar A ver Cuesta cien Tengo para mejorar uno Perfecto Qué extraño Sé que se puede mejorar con el otro Pero no me permite Ajá Aquí está Perfecto Esta parte de las mejoras Esta es Enseñar componente Instalar Perfecto Placa de armadura La calificación Más 30 Pb Máximos Siete Resistencia El daño crítico Más Un 0,7% También pueden samblar Otros y otros Y otros Etcétera Ajá Ahí es El otro tipo de mejoras Simplemente es con esto Solamente Qué le hace Por esta mejora Que nos dan Cuántas cositas Más Nada más Entre el nivel Más 3 Amaduras de la cabeza Amaduras Bien Bueno Al menos hemos entendido Un poco El tema de cómo utilizar Este tipo de plaquitas ¿Ok? Las plaquitas esas Utilizan de esa manera Tienes la placa Vas acá al menú Vas al tema de equipamiento Vemos Este es de mejoras Pueden mejorar Con el Poder costar A mejora de esta plaquita Este revestimiento De refuerzo De aleación Pueden mejorar Lo que son tus armas Y tus armaduras ¿Vale? Te da Un más 3 en algo Etcétera El otro tipo De Lo que son los accesorios Ahí puedes poner Los accesorios Para las armas Que ya saben cuáles son Que están Abajo a la izquierda Y para las armaduras Son las plaquitas Que vas a ir encontrando A lo largo de tu camino Emisiones Cajitas Extras Que te regalen O subidas de nivel ¿Ok? Espero que se me haya escuchado Esa parte Porque me ha dejado Demasiado El micrófono Pero más o menos Así es Llegamos al momento Del chef Chef Proby Games Te va a poner a cocinar Un poquito Para mostrarte Ahora el tema De la cocina Completado El tema De la armadura Y las armas En gran medida Hemos hecho demasiado Enfasis En el tema De las armaduras Y armas ¿Debería estar Haciendo misiones? Bueno Seguramente voy a hacer Un video aparte Donde sean Puro misiones Para no pasarme Mucho del tiempo Porque seguramente Ya me he pasado Así que Vamos a hacer Una cocina rápida Un master chef Donde vamos a ver Que el tema De la elaboración De comidas Es prueba y error ¿Ok? Es prueba y error Todos prueba y error Carnes Por ejemplo Tú agarras y pones esto No te va a botar nada Aquí te va a botar Una interrogación En que No tienes esto No conoces Qué vas a hacer Con la carne Así que tú dices Bueno Perfecto Lo cocino ¿Qué hace? Te cocina Porque tiene que cocinar Que vas a descubrir Que vas a cocinar Eso Por ejemplo Vamos a poner carne Verdura Fruta Y hongos Yo ya lo he descubierto Al probar esto Y que tengo Ensalada de hongos Oh perfecto Hacemos una cocina Plim Cocinamos Nos queda una verdura Así que ¿Qué hacemos ahora? Pondremos un camarón Gacha de pescado Fileteado Pondremos Una florcita O nagra común Ya no sé Qué es lo que va a salir Le voy a poner Una verdura No Espera Vamos a probar Primero esto Camarón Tú no O nagra común Al fin y al cabo Tenemos para gastar ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? Perfecto Pescado Fileteado Con flores Cada comida Tiene Distintos tipos De atributos Voy a mostrar Después de cocinar Un poco Ahora vamos a mostrar Vamos a probar Un camarón O nagra Huevos No No hay nuevo Filuro No hay nuevo Nada nuevo Me hace tortillitas Frutas Carne Vale Perfecto No puedo andar Descubriendo más cosas Pero puedo poner Este pescado Fileteado Vamos a probar O nagra común Nada más Vaya Silvestre Oh No 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 Ey Budín de fruta Me encantaría Pero yo nunca he visto Un budín de frutas Con carne Las cosas que tiene el juego Perfecto Solo vamos a utilizar Esos tres A ver que me da Ey Y mi comida Ah no mames Me he estafado Me siento estafado Wey Kebab Kebab florales Es de miel Hijos de la desgracia Como me he estafado Ey Otro nuevo Perfecto Vamos a probarlo Masterchef Ensalada de verduras Y flores Con carne Vale Tú di que sí Tú di que sí No soy yo quien Oh Cuatro camarones En fin Tenemos de sobra Camarones Espíritus Madre mía Cuatro carpas negras ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Opa negra Al escabecho con vino Madre mía Que me hace agua la boca Perca china Oh Perca china En forma de ardilla Para eso que hace una ardilla O sea Bueno Bueno Este sabe lo que hace Siguro Oh Guisado de siguro Con perengena Madre mía Madre mía Lo que tenemos Bueno Ya no puedo experimentar con eso Pura harina Bueno Uno Uno de harina Nada más A ver qué me da Tal vez me dé pan Es lo más lógico Pan Exacto Aumenta el daño Contra edificios Mira Un solo huevo Tal vez me dé Puta que me dé Filé miño No Huevo hervido En fin Creo que me lo esperaba Una unagra Esta sí me da caso Porque si nada A ver qué me va a dar Té de flores Ah bueno No me lo esperaba A ver Ahora Vamos a notar Vaya silvestre Es lo que me queda Para probar Así solito Turtido de frutas Bien No puedo decir que no Hemos hecho bastantes comidas Hemos hecho bastante bien Ah Huevos de pájaro Huevos revueltos Seguramente me dé Huevos marinados Y me ha entrado hambre Me ha entrado un hambre Que no te imaginas Bueno ya no puedo Ya no puedo ver Se cocina nada más Vamos a revisar Lo que hemos cocinado En La En el apartado de la mochila Donde están las comidas Perfecto Ah mira Justo acabamos Cada uno Tiene distintos Tipos De beneficios Ok Por si acaso Hasta la 10 De pb por segundo Tres de hambre por segundo Salcedo por segundo Y energía baja Este otro Aumenta un poco De los atributos De la comida Y tiene un efecto Adicional Aumenta reducción Del daño Contra zombies En un 7.3% Etcétera Este ensalado huevo Evidentemente No tiene efecto adicional La hamburguesa Energía súper alta Ostras Este te da Bastante energía O te pone más gordo En fin Energía promedio Energía promedio Ensalada de verduras Energía baja Energía baja Lógicamente Picadillo de Picadillo tailandés Tenten pie de pescado Con verdura Alguno que tenga Algún efecto Adicional Este Normal Ajá Pan Juego Té Ajá 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 Este guisado De siduro Tiene restauración De 13 De pb Por segundo Este es muy bueno Aumenta la perfación De armadura En 13 Aumenta la armadura En 12 Restaura 13 De pb Por segundo Son muy buenos Tienen muy buenos Beneficios Ahora Si no me equivoco Acá Puede ver Tus recetas Todas las recetas Que ya conoces Cuando tengas Sus ingredientes Simplemente Pones Para ingredientes Te los pone ahí Y tú Ya Aumentas la cantidad De lo que quieres Hacer Hasta ahora Ya hemos conseguido Todo esto Nos falta Todos los Estos De acá Puedes ir viendo Lo que No puedes ir viendo Lo que se craftea Pero sirviendo Lo que Lo que puedes hacer Claro A partir de ahí Ya intuyes Más o menos Lo que Lo que necesitas Porque Algunos Obviamente necesitan Más de dos Materiales Materiales Como se diría Ingredientes Ingredientes Etcétera Etcétera Mira Acá te lo dice Menos mal Y frutas Por conocer Evidentemente Frutas Comidas Por conocer Que no conoces El nombre Pero bueno Lo vas a ir descubriendo A lo largo De tu camino Por el sendero Chéder No Me tira Pero bueno Eso Hasta ahora Del tema De la Armamento Armadura Y comida Que te parece Como te quedas Fascinado Fascinado Incluso hemos visto El tema del comercio Un poco O sea No se puede decir Que no hemos visto Nada No se puede decir Que no hemos visto Nada Va a decir Que no hemos visto Nada Se moviste Yo Por mi parte Quiero averiguar Este tema Fusil de asal Armas raras Bueno Voy a hacer un pequeño corte Para ver Ese tema De si encuentro solución Que va a ser De 5 minutos Perfecto Terminamos el corte Pero No encontré Mucha solución De momento Así que Esa es una cosa Que lo vamos a ir viendo Más adelante A ver si puedo lograr Saber Por qué no puedo Mandar esas armas Más comunes Voy a probar A ver si tengo suerte De conseguir un arma Más rara Pero dato curioso Es que Hay personas Que básicamente Se dedican A eso ¿No? Farmeo Crafteo de armas Farmeo Crafteo de armas Farmeo Crafteo de armas ¿Por qué? Ya sabes tú Que en el crafteo De armas Tenemos una pequeña Posibilidad De que nos salgan Armas de distintos De distinto nivel Se puede decir así Para nivel 20 Pero hay la probabilidad De que nos salgan Munes Épicas Y legendarias ¿Ok? Así que Hay gente que se pasa Haciendo eso Precisamente para Venderlo Para revenderlo Por eso ves tantos Objetos comerciales En el tema Del comercio ¿Verdad? Así que bueno Hasta aquí La explicación de hoy Con referencia A lo que son Armamentos Y cocina Así que Espero que te hayas Quedado satisfecho Espero que estés tranquilo Espero que Esta noche Estrellada Sea a tu gusto Con una preciosa No, bueno No es frase Este es un pequeño Fail Pero bueno Espero que esta noche Disfrutes de esto Mágico Fue el día En el que el destino Vida Y el amor Se pusieron de acuerdo Para acercarnos A los dos Y así iniciar Este gran amor Que siento por ti No, bueno No, no, no